Hombre, contento con el resultado, obviamente no era lo que buscaba, quería pues la medalla de oro, pero quedé contento con el trabajo que se hizo, la experiencia pues fue buenísima, el entrenamiento fue buenísima, una pista bastante buena para lo que tenemos aquí en Colombia, creo que lo mejor que haya corrido en Colombia, en Panamericanos, el trabajo que hizo Esteban Zuluaga y Oscar Taki, impecable, lo di todo, eso fue lo que me da tranquilo, pues estaba bien asustado, una pista que cambió cantidades con el transcurso de los días, pues durante el día cambiaba cantidades, día tras día era increíble lo que uno encontraba el día siguiente, pero nada pues, es lo que hay, perdí por centésimas, tuve un error pequeño en la bajada, pero así es el down, el llegano se pierde por nada, así que contento pues contra el que perdí, es una acumulación de los mejores del mundo, y bueno ya este es el comienzo de la temporada, ya empiezo con confianza, sé que estoy en buena forma, así que ahora sigue Francia, así que hay otras caras importantes a darle todo. Precisamente hablemos de ese periflo que se viene en Europa. Bueno, ya viene una parte ocupada de la temporada, ya como la parte importante, que es la primera Copa del Mundo en Francia, previo a eso hago un campamento con el equipo en Italia, de ahí nos desplazamos a Norteamérica, a Estados Unidos, a California, donde haremos un evento que se llama Sea Warrior Classic, un evento importante, de ahí pasaremos a, o yo pues sin el equipo paso a Perú, a una competencia que me invitaron, para volver a Europa, allá donde se hará el resto de la Copa del Mundo, y otro número de eventos importantes, más el mundial, pasar también a Canadá a correr Cranwood, bueno, ya la parte que viene es importante y ocupada.